En el mundo existen varios géneros musicales distintos, haciendo que muchas naciones de la Tierra hayan creado algún estilo musical que se popularizó posteriormente en el resto del planeta. Veamos cuál es la música típica de cada país. El reggae es la música típica de Jamaica. La cumbia es el más conocido de Colombia. La música electrónica es el género musical más conocido surgido en Alemania. La samba es el más famoso originado en Brasil. El pop, el punk y el metal son los géneros más famosos originados en Reino Unido. El tango es el más conocido de Argentina. El reggaetón es el más famoso de Puerto Rico. El rock and roll, el jazz y el rap son los géneros musicales más conocidos creados en Estados Unidos. Italia está considerado el país precursor de la música clásica. La ranchera es el más famoso de México. El flamenco es el estilo musical más famoso creado en España. El merengue y la bachata son los más populares originados en República Dominicana. El flamenco se debe de dormir. El flamenco es el flamenco. Además, un tri trozoite significativo se debe el pepperager en Argentina.